D.J. UF.C.I.T. Oye, esos lices Rodolfito Piano Se va el rato Me siento mujer bonita Todas me gustan a mí Se me ganó Santiago de Arras De boca de mamorís Me gustan las higüeyanas Las higüeyanas rocoeñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerto plateña Me siento mujer bonita Todas me gustan a mí Se me ganó Santiago de Arras De boca de mamorís Me gustan las higüeyanas Las en baño no coheñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerto plateña Y me doy el tiro de mamorís Y me doy el tiro de mamorís Pero las que me enloquecen Que son las cintas de baní Pero las que me enloquecen Que son las cintas de baní Ay, vaca chula Hay que trabajar DJ número 15 Que es el primero que canta Oíste Ay, lo dejo La mujer de Montecriti Que te no le ganó a verdad La mujer de Montecriti Que te no le ganó a verdad Las higüeyanas son ardientes Y de pura calidad Las higüeyanas son ardientes Y de pura calidad Las higüeyanas son ardientes Que hay de pura calidad Las higüeyanas son ardientes Que hay de pura calidad ¡Ajá! ¡Arraya la pitujo! ¡Arraya! ¡Arraya la pitujo! 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 ¡Arroya, Javier! ¡Felizoy! ¡Miguel Cantado, escucha el acordeón de Nueva York! ¿Oye, San Marcos? ¡Sí, Paco y Alba! ¡Vamos! ¡Dibuja, Javier! ¡Dibuja! ¡Woo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!